Primera acción. Bueno, pues nosotros hemos creado un semáforo con la microbit que cuando pulsas aquí en el A inicia un contador que es para cambiarse del rojo al amarillo. Cuando está en el amarillo pasa unos 5 segundos pasa el verde y así ya está de nuevo el rojo que se queda en cero. Vale. Lo que vamos a hacer con el código es, me mandáis una captura y lo pongo en la página con el vídeo. Está guay. Bueno, y el código también lo voy a tener yo porque me vais a mandar el ex y así se lo ponemos todo el año.